Bueno, pues vamos a ir reanudando la sesión. En primer lugar, agradecer al señor Oporto su presencia, que haya venido a responder a las preguntas que le hagan el conjunto de los grupos municipales. Gracias, de verdad. Hay otras personas que no han tenido a bien venir. Usted está aquí para explicar lo que tenga que explicar. Le vamos a ir preguntando, digo, no sé si ha estado siguiendo el pleno, pues entonces la misma dinámica. Tendría la palabra, si no me equivoco, el señor Bejaranó. Sí, gracias, señor presidente. Ya directamente para motivar la comparecencia del señor Oporto, al cual agradezco que esté aquí en nombre de mi grupo. No voy a tardar mucho en esta primera intervención, porque todos estamos esperando su intervención. Para nosotros lo queremos centrar la sesión de hoy en, siguiendo el hilo de la primera parte o la anterior comparecencia, en cuanto a esa construcción o esa puesta en marcha de la plataforma Ecoplatform de Coca-Cola. Y visto toda la documentación que tenemos hasta ahora, todos los grupos municipales, en la cual hay informes técnicos de los distintos técnicos de la Delegación de Urbanismo en la pasada legislatura, en la cual nosotros hemos pedido comparecencias específicas de distintos técnicos de la Delegación. Y en términos generales, a nosotros sí que nos gustaría que nos hiciera un resumen de cómo se ha gestionado en la parte específica del Ayuntamiento de Leganes, en la parte técnica, cómo se ha gestionado todo lo relacionado con la instalación de Ecoplatform. Se ha seguido la anterior sesión, se ha comentado y en los informes nosotros sí que hemos visto contradicciones. De hecho, repito, es la argumentación por la cual nosotros hemos pedido distintas comparecencias de trabajadores funcionarios del Ayuntamiento de Leganes. Y, bueno, pues en todo caso, darle rápidamente la palabra para a continuación empezar el turno de preguntas. Gracias, presidente. Buenas tardes. Lo primero que quería es pedir disculpas porque la voz no es la más adecuada para estas situaciones. Vamos a ver. Mi intervención no va a ser muy larga, dado que ya el anterior compareciente, don Carlos Marcial, ya ha explicado desde el punto de vista del consorcio cuál ha sido el procedimiento de implantación de esta plataforma logística y, digamos, ha sido bastante extenso y bastante claro respecto a ello. En cuanto a la parte municipal se refiere y en la que este antiguo director general participó, fue a raíz de una consulta urbanística que elevó al Ayuntamiento de Leganes, el consorcio urbanístico de Leganes tecnológico, para la implantación de una plataforma para almacenamiento y distribución. Estudiada por los técnicos municipales esa petición, se observó por ellos que no podía ser atendida, no podía ser otorgada cualquier beneplácito, en cuanto que no cumplía con la normativa específica en ese momento de la petición. Se habían iniciado y estaban ya en marcha todos los instrumentos de planeamiento que afectaban a esa zona. En concreto, habían sido aprobados inicialmente tanto el plan de sectoralización como el plan parcial, como el proyecto de urbanización o el proyecto de delimitación y expropiación. Pero estaban en fase de aprobación inicial. Se había aprobado inicialmente y se estaba pendiente de la aprobación definitiva. En ese momento no se podía proceder a la aprobación, a la consulta, al informe favorable de esa consulta urbanística, por lo cual se denegó. Pero se observó, dado el proyecto que se presentaba, que podía ser una inmersión de marcado carácter beneficioso para la población de Leganes, por lo cual, teniendo conocimiento de la existencia de una vía que proporciona la ley de suelo de la Comunidad de Madrid, que es el ya conocido artículo 161, este director general hizo un informe en el que se proponía a la Junta de Gobierno local la posibilidad de atender esa posibilidad de implantación de esa plataforma logística ante esas marcadas, o marcado de interés general que podía entenderse en ese año 2012. Se elaboró ese informe, se elevó a la Junta de Gobierno local, para la Junta de Gobierno local decidiese lo que estimase oportuno y, en su caso, elevase a la Comunidad de Madrid. Posteriormente a esos hechos, la Comunidad de Madrid, efectivamente, el Consejo de Gobierno resolvió dar las licencias correspondientes aplicando este artículo 161 y se puso en marcha la implantación de esta plataforma logística. Hasta ahí fue mi participación en esa implantación y, luego, posteriormente, como director general. Mi actuación fue la del seguimiento de esos expedientes, como el seguimiento de cualquier otro expediente de la Delegación de Urbanismo. Hasta ahí les puedo decir cuál ha sido mi participación. Gracias, presidente. Gracias, señor Oporto, por la intervención. Bueno, vamos a tener oportunidad de ampliar, estoy convencido, la actividad de la Delegación de Urbanismo en cuanto a la actividad de Coplanfor. En primer lugar, la clave es, lo decía usted al principio de su intervención, no se cumplía con la normativa específica. Yo creo que es algo importante y a nosotros sí que nos gustaría, se ha mencionado mucho en la anterior intervención y me temo que también se va a mencionar demasiado ese artículo 161 de la Ley del Suelo. A nosotros sí que nos gustaría, si considera equivalente a la licencia de obra mayor y a la licencia de primera ocupación, ese 161 usted, como desde el punto de vista profesional y, sobre todo, desde el punto de vista de la responsabilidad que tenía en el Ayuntamiento de Leganés en la pasada legislatura. Y, bueno, que nos haga una valoración específica a usted. También, cómo lo han visto el resto de los técnicos municipales en las distintas reuniones. Yo estoy convencido que han tenido muchas reuniones para hacer una valoración de cómo se ha desarrollado esta plataforma urbanística en un suelo municipal, en el término municipal de Leganés, en el consorcio, pero en el término de Leganés. Y también nos gustaría conocer cómo, hasta el final del pasado mandato, cómo se ha desarrollado el seguimiento en la inspección, porque estoy convencido que los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Leganés también tienen personal para llevar a cabo esto. Cómo se ha llevado el servicio de seguimiento e inspección para ver si se cumple con la legislación urbanística vigente en todo lo relacionado con la plataforma urbanística. Y algo que estoy convencido que van a preguntar al resto de grupos municipales, si esta plataforma ha cumplido con todas las correspondientes responsabilidades de los tributos municipales. Iba a preguntar por los tributos en general, pero estrictamente me voy a referir a los tributos que tienen competencia el Ayuntamiento de Leganés, si ha cumplido con todo lo que se requiere y cómo está la situación hasta donde usted dejó de tener responsabilidad como director de urbanismo en el Ayuntamiento de Leganés. Bien, vamos a ver. En cuanto a la primera de las preguntas, si el artículo 161, si entiendo que el artículo 161 viene a sustituir a la licencia de obra mayor, entiendo que sí. Precisamente, el artículo 161 lo que hace es, por decirlo de alguna manera, imponer esa decisión de la Junta del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Leganés. Digamos que se sobrepone al planeamiento del lugar correspondiente, en este caso Leganés. Hay un planeamiento, pero la Comunidad de Madrid dice, hágase esto en estas condiciones. De tal manera que luego ese planeamiento, en este caso del Ayuntamiento de Leganés, se tendría que adecuar a lo que hubiera autorizado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de ese artículo 161. Con lo cual, sí tiene, digamos, esa protesta de otorgar esa licencia de obra mayor. Por lo tanto, la primera de sus preguntas, pues sí, entiendo que sí. Y, de hecho, así se llevó a cabo. En cuanto a las opiniones de los técnicos, bueno, pues, como en todo, hay opiniones de lo más diversos. Unos pueden entender que es de aplicación el 161 o no es de aplicación, que se tenía que haber invocado, que no se tenía que haber invocado, pero el competente para, digamos, tomar esa decisión es la Junta de Gobierno local, perdón, la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y así lo decidió. A partir de ahí, todos en derecho podemos tener múltiples opiniones, pero cuando el órgano que está capacitado para ello toma esa decisión, el único camino que queda ante eso es la posibilidad de recurso. Y, en ese sentido, se presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Comunidad de Madrid y se dictó sentencia por la cual se entendía que ese artículo 161 estaba bien aplicado. Cierto es que esa sentencia se recurrió y todavía se está en fase, bueno, de espera de resolución de ese recurso por parte del Tribunal Supremo. Hasta que no se decida, no tome esta decisión el Tribunal, pues no sabremos, claro está, digamos, cuáles de las opiniones puedan tener mayor razón jurídica. Pero, en cualquier caso, la opinión de los técnicos municipales podía ser una u otra, pero en el momento que la Comunidad de Madrid tomó la decisión que tomó, los técnicos municipales, como no podía ser de otra manera, pues trabajaron en el cumplimiento de la obligación que marca la ley. En cuanto a la revisión por los técnicos municipales, los técnicos del Ayuntamiento de Leanes, de la Regulación de Urbanismo, si visitaron las obras correspondientes de la plataforma logística y si informaron, quiero recordar, por parte del arquitecto municipal, que se ajustaban al proyecto que en su día se presentó ante la Comunidad de Madrid. Porque, reitero, el proyecto lo aprueba la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a la última de sus preguntas, si se ha cumplido con la responsabilidad tributaria para con el Ayuntamiento de Leanes, nosotros no giramos la dedicación de lo mismo, no gira los recibos, ni sigue el control, digamos, del pago de esos recibos. Deberían ustedes, de cumplir el atrevimiento, preguntárselo a algún responsable de la declaración de Hacienda. No obstante, por el conocimiento de esos momentos, de cárcel un poco extraoficial, tengo entendido que sí, si estaba en la corriente de pago. Pero la información exacta y veraz no se la puedo dar yo. Muchas gracias, señor Ebejarano. Señor Egea. Bueno, buenas tardes. Yo solamente, bueno, pues, la pregunta ya que ha hecho la primera intervención, señor Ebejarano, me han sido ya respuestas, ya, y el mismo procedimiento prácticamente que ha dicho el anterior director, ¿no? Entonces, bueno, de momento, no más preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor Egea. Señor Cuenco. Pues tiene usted la palabra, señor Delgado. Gracias. Bien, por lo que le he podido entender de su intervención, en primer lugar, muchas gracias, señor Oporto, por no hacer un palencia y estar aquí contestando a las preguntas, eso que quede claro. Por lo que le he entendido en su intervención, usted se entera de que Casvega quiere montar una planta logística porque hay una consulta urbanística que le llega a su delegación. ¿Es eso cierto? ¿He entendido bien? Rumores en esta casa, y usted la conoce bien, hay para aburrirse. Notificación oficial de este hecho cuando se presenta al Ayuntamiento de Leganés una consulta urbanística en ese sentido. Conocimiento oficial y pleno de algo se tiene cuando te llega un papel. Entonces, usted nunca se ha reunido en esa fase previa, antes de que llegara esa consulta urbanística, con ningún representante de Coca-Cola para que al menos le vendiera a usted o al Gobierno municipal las bondades de esta planta logística. Es decir, que a pelo, perdón la expresión, Casvega introduce o presenta una solicitud de consulta urbanística y ustedes la responden. Siento reiterarme, oficialmente no tengo conocimiento de esa intención hasta que se presentara la documentación. Una vez presentada la documentación, sí he tenido reuniones con estos interesados en este expediente, como con otros muchísimos ciudadanos o empresas que tenían algún tipo de interés en suelos de Leganés, en inversiones en Leganés, en general lo que fuera competencia de mi delegación. Por lo que he entendido también en su intervención, después de esa consulta urbanística, no es posible porque no va conforme al planeamiento lo que realmente está pidiendo Casvega, pero ustedes, tanto el señor Recuenco como usted, se convierten en asesores de Casvega y toman la decisión de que se aplique el 161. Le sugieren a la empresa que pongan en marcha el artículo 161, le ofrecen ese asesoramiento a cualquier empresa que aparece por el ayuntamiento y le dicen, oye, está muy mal planteado por esta manera, pero bueno, ahí está el 161 para que ustedes puedan implantar esa planta logística, que me acabo de enterar ahora mismo por ese escrito que ustedes han presentado y que no se puede hacer, pero que no se preocupe que además en tres meses la Comunidad de Madrid le va a dar el visto bueno de este sistema. ¿No le parece un poco extraño lo que usted no está queriendo dar a interpretar con su intervención, señor Oporto? Hombre, con todo el respeto, si sigo la caricatura que usted hace, puede parecer lo que quiera, pero es que la interpretación que usted hace, en mis palabras, se aleja bastante de lo que yo estoy diciendo. Se presenta una consulta urbanística que los técnicos municipales resuelven negativamente, por motivos que ya he dicho, y tanto el señor Recuenco como yo no nos convertimos en asesores de ninguna empresa, si acaso en asesores, por llamar de alguna manera, de los intereses del ayuntamiento y de la ciudad de Leganés, no de ninguna empresa. A raíz de eso, nosotros elaboramos un informe en el que decimos a la Junta de Gobierno de Leganés, del Ayuntamiento de Leganés, no a ninguna empresa que puede ser de aplicación en el artículo 161 de la Ley del Suelo, por tratarse de una inversión que entendemos de interés general, debido a cuestiones económicas, a cuestiones de empleo, las mismas que usted antes ha confesado, que le movieron a votar a favor de la implantación en el consorcio urbanístico. Por esas mismas razones, en el año 2012 elaboramos un informe de cara a la Junta de Gobierno de Leganés para decirles, señores de la Junta de Gobierno de Leganés, esto no se puede implantar, porque jurídicamente no cabe, dado que el planteamiento a fecha de hoy no está terminado de aprobar, pero existe esta vía excepcional que la Comunidad de Madrid ya ha aplicado en otras ocasiones y estudien ustedes si es que conviene solicitarlo o no a la Comunidad de Madrid, asesoramiento, si quiere llamarlo, así a la Junta de Gobierno local. A partir de ahí, si la Comunidad de Madrid tarda un mes, tres meses, tres años, se escapa completamente de mis dotes adivinatorias y que, además, de alguna manera, este director general no podría saber en ningún momento cuánto tiempo iba a tardar o no la Comunidad de Madrid. Primero, si la Junta de Gobierno iba a tomar la decisión. Dos, si el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid iba a tomar esa decisión, favorable o no, y menos o uno en cuánto tiempo iba a tardar. Entiendo que cualquier empresa que llegue a Urbanismo, a su gerencia o a la concejalía, en el que le diga las bondades que tiene su proyecto en cuanto a creación de empleo, de riquezas, esos argumentos que le convencieron a usted y que me convencieron a nosotros para votar a favor, les elabora un informe y les aplica o sugiere a la Junta de Gobierno local que se aplique o que se sugiere a la aplicación del 161. Por lo tanto, en un periodo de crisis en el que supongo que habrá habido más de un proyecto de este calibre, parecido al de Casvega, ¿cuántos son los que ha utilizado usted este informe, han evacuado este informe? ¿Ocho, diez, quince, veinte o solo ha pasado con Casvega? ¿Cuántos proyectos de este calibre han pasado en los años que yo fui director general? Creo que no hay ninguno más que este. Y siguiendo esas líneas y siguiendo precisamente porque este proyecto en su memoria estableció unas condiciones que veíamos excepcionales, se siguió ese camino y se propuso a la Junta de Gobierno esa posibilidad. Reitero, no a la empresa, a la Junta de Gobierno local, porque nos creímos esa memoria y ese proyecto, pues tanto en la delegación de urbanismo como en el Consejo de Administración de Leganés Tecnológico. Usted profesionalmente es abogado, licenciado en Derecho. ¿Ha llevado usted los asuntos profesionales de alguno de los propietarios de suelo de Leganés Tecnológico en alguna de sus fases? Desconozco el listado de absolutamente todos los propietarios. Bueno, la primera pregunta es si efectivamente mi profesión es la de abogado. Desconozco el listado, aún siendo público, de todos los propietarios de suelo, tanto en la primera, segunda y tercera fase de Leganés Tecnológico, pero a fecha de hoy le diría que no. ¿No está convencido? Sí. Está grabando. Perfectamente. Vamos a ver si alguna persona es propietario de alguna empresa y yo soy abogado en un tema particular de don Pepito Pérez y ese Pepito Pérez es propietario de una empresa que tiene intereses o propiedades de Leganés Tecnológico, como usted comprenderá, no puedo llegar a saber eso. ¿Usted, cuando usted o su equipo que formaba con el señor Recuenco, consideran que hay una vía del 161 que podría ser aplicable a este proyecto, fue de moto propia, es decir, que fue una idea que se les ocurrió, que consideraron por consulear saber entender que era adecuado, o habían recibido unas instrucciones previas o algún asesoramiento previo para que se pudiera canalizar por esa vía esta cuestión? Es decir, que una mañana se levantan y consideran, oye, mira, que hay en la legislación del suelo un artículo que lo podemos aplicar aquí a los señores de Casvega y vamos a trasladarlo a la Junta de Gobierno, que, por supuesto, no voy a saber lo que va a hacer cuando son del mismo partido, pero, bueno, no sé lo que va a hacer la Junta de Gobierno que lo va a aprobar. Bueno, esa es la idea que creo que los ciudadanos quieren tener más clara, es decir, esto viene de ustedes, es una instrucción que viene de otro sitio, es la propia Casvega que le dice cabe esta posibilidad, ayúdanos a vestir el muñeco y vamos a utilizar el 161 para llegar a donde queremos llegar. Yo creo que es importante que quede bien claro cuál ha sido su intervención en este aspecto, porque da a entender que, con su lealidad de entender, de repente, de manera espontánea, apareció el artículo 161 y se pusieron a hacer un informe. Vamos a ver, señor Delgado. ¿Vuelvo a decidir que un día me lavanto por la mañana y no? Cuando se trabaja un tema como es el urbanismo, más vale tener algo de idea de lo que se está trabajando. Y el artículo 161 no fue algo que apareció así de sopetón. Teníamos constancia de la aplicación de este artículo por parte de la Comunidad de Madrid en otras ocasiones. Ya conocíamos la existencia de ese artículo. No había por qué, primero, ni atender requerimientos de nadie, ni, segundo, tener la maravillosa idea por la mañana levantarte. Cuando usted dice que es conocedor, porque ha habido otras experiencias con el artículo 161, ¿siempre era relacionada con industrias o con empresas o era con instituciones las que se aplicaban o ponían en marcha el artículo 161? Pues recuerdo una en Meco y no era con una empresa privada. ¿Cuál? 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 ¿Cuál, que era Zara? Zara. Zara. Zara, Coca-Cola. Usted era el que ocupaba, de un punto de vista funcionarial, aunque usted era un cargo elegido por el propio Partido Popular, de hecho, ahora es usted coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular, era el que cerraba la pirámide administrativa en el área de urbanismo e industrias. Hemos visto en los expedientes que hubo reuniones tripartitas entre lo que es Coca-Cola, el representante de Coca-Cola, los técnicos del ayuntamiento y usted y el concejal. ¿Es así? Sí, en parte. Vamos a ver. Yo no culminaba la pirámide administrativa en urbanismo e industria porque yo era director general de urbanismo, había una directora general de industria, con lo cual, aparte de industria, yo no participaba. Y esa pirámide que usted dice administrativa pude ocupar esa plaza que usted o esa posición que usted nombra a partir del año 2014, en el que se me otorgaron las competencias correspondientes mediante decreto del señor alcalde. Hasta ese momento yo no tenía un decreto de competencias en contra de lo que sí juró ahora con mi digno sucesor en el carno. Pero usted, antes de ser director general, era el gerente de urbanismo, ¿cierto? Es decir, usted, desde el principio de la legislatura, o prácticamente desde el principio, usted ocupó la responsabilidad de gerente de urbanismo con independencia del nombre que queramos utilizar. ¿Es así o no es así? Sí, efectivamente. Fui gerente de urbanismo sin un decreto de competencias. Posteriormente se me nombró director general de urbanismo sin decreto de competencias. Y solo hasta el año 2014 sí tuve un decreto de competencias por parte de la alcaldía. En esas reuniones que usted reconoce que estuvo presente, ¿estaba el señor Víctor Urrutia, en nombre de Casvega o de Coplatform? ¿Recuerda usted, el señor Víctor Urrutia? Víctor Urrutia, creo recordar que no. ¿No le he hecho que usted, señor Oporto, que el señor Efren Arenas, representante o persona que hablaba en nombre de Coca-Cola, sea la misma persona a la que su delegación le encarga el informe ad hoc para la ordenanza de gasolineras? ¿No le resulta un poco extraño que quien es el que es la voz representante de Casvega, de Coca-Cola, también sea el que acuda el Ayuntamiento de Valencia, el Gobierno de la ciudad, para que elabore un informe relacionado con un sector también importante como es el de la gasolineras? ¿No le parece un poco curioso, un poco extraño? ¿Hay algún conocimiento? ¿Usted conocía al señor Arenas personalmente? ¿Había alguna relación profesional para que luego también se le encarga de este tipo de cosas? Vamos a ver. Yo, del señor Efren Arenas, sé que era asesor jurídico y, en ese sentido, pues entrevistó en alguna ocasión. Por cierto, como los representantes jurídicos de muchas otras empresas y muchos otros ciudadanos. Respecto al tema de las gasolineras que usted comenta, era un expediente de la delegación de industria en la que yo no participaba. Yo voy concluyendo. ¿Conoce usted los convenios o los contratos de adquisición de suelo por parte de Casvega, que luego se aportaron al consorcio? Es decir, ¿conoce también la relación que había entre los propietarios de suelo y Casvega? Porque en la intervención que usted ha estado atentamente viendo en el pasillo, ha reconocido, el actual gerente del consorcio, de que había muchos suelos que no se habían comprado a los propietarios. ¿Usted era conocedor de esa situación, de que Casvega se estaba implantando en unos suelos en los que gran parte de los mismos, en fin, la titularidad jurídica no era precisamente la de Casvega? Yo la noticia que tuve era que Casvega estaba comprando a propietarios del ámbito de eleganés tecnológico. El contenido de esos contratos, las cláusulas, esos acuerdos entre particulares que en ningún momento conocí, ni debía conocer, ni quería conocer, porque son acuerdos entre particulares. Cuando surgen estos problemas de interpretación, como usted ha dicho, entre técnicos del ayuntamiento y la propia empresa, ¿le parece normal, o es lo lógico, pregunto, desde mi ignorancia, que cuando sucedan este tipo de controversias se convoquen reuniones en las que esté la parte interesada? Es decir, ¿es habitual en la gerencia de urbanismo o la de industria o la de medio ambiente o, no sé, al señor que le ponen una multa, que cuando discrepe se junte el jefe de la policía, el agente de policía, el concejal de seguridad ciudadana y también el que le han puesto la multa? ¿O eso solo pasaba con Casvega o solo pasaba en urbanismo con lo que usted trabajaba o fue una cosa excepcional que sucedió en su delegación? Las dudas que he dicho antes a preguntas del representante de Gironida, Los Verdes, sobre la posición de los funcionarios de la delegación de urbanismo, creí haberme explicado antes, era en cuanto a la aplicación o no del 161. Y también creo haber dicho que cuando se aplica la Guardia de Madrid decide aplicar ese artículo, los funcionarios del Ayuntamiento del Ganés se pusieron a trabajar en rumbo, como no puede ser de otra manera, y más aún cuando llegó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Vuelvo a decir lo mismo, opiniones jurídicas podemos tener todos muchas, pero cuando el árbitro, que es el juez, dice que es así o es así, las opiniones las tenemos que dejar en un cajón y cumplir esa sentencia. Eso por una parte. Por otra parte, si es normal que la delegación de urbanismo, el representante de la empresa X, el particular interesado, los técnicos municipales y yo mismo nos reuniéramos, sí, era habitual, porque tenían la costumbre de reunirme con todo aquel que pedía cita, que tenía algún problema. Y la mejor manera de solucionar un problema, siempre he entendido que ha sido la persona que solicita algo, el técnico que pone pegas, que dice que no, que cree que hay que cambiar algo, los técnicos correspondientes, y yo mismo, para ser conocedor de esa situación, intentar aclarar esa divergencia, para que el ciudadano sepa si está haciendo algo mal, cómo lo tiene que corregir, o el ciudadano pueda explicar al técnico correspondiente algo que, por lo que sea, no haya aclarado suficientemente su petición. En definitiva, la mejor manera de solucionar el problema, sentándonos en una mesa y que ambas partes vean las divergencias o los problemas que pueda haber. Voy concluyendo. Los que hemos podido ver la documentación, nos ha llamado mucho la atención un post-it, puesto en uno de los expedientes, en los que viene a decir, por indicaciones del concejal de urbanismo, hay que canalizar esta petición por este sistema, porque el otro que yo he planteado, el particular, no es el correcto. ¿Usted ha visto ese post-it? ¿Qué opinión le merece que el concejal de urbanismo traslade unas instrucciones al particular para que así mismo se las traslade al técnico, al funcionario, que tiene su propio criterio y leal saber y entender, para, no sé si condicionarle, pero hasta ahí llega esa bonomía de la concejal de urbanismo y ese asesoramiento relacionado con Casvega o solo era para Casvega o es para todo el mundo? Lo digo porque en este ayuntamiento estaremos muy… habrá muchos vecinos que estarán deseando que ese asesoramiento gratuito. Vamos a quebrar las gestorías de este municipio, pero es interesante saber si esa labor y ese trabajo se hace desde la delegación de urbanismo, o solo se ha hecho mientras estaban ustedes o solamente para ese caso. Pero, volviendo, ¿es conocedor de ese post-it y de ese expediente? Entonces, desconozco a qué post-it se está usted refiriendo y en qué contexto y dónde estaba puesto ese post-it. Lo desconozco. En cualquier caso, bueno, no voy a decir a su tono irónico habitual, pero bueno, la bonomía que usted dice, le vuelvo a decir, usted se empeña con Coca-Cola, con Casvega, ¿cómo se llamaba entonces la empresa que estaba ahí? Es que esa bonomía, que usted llama, yo no entiendo bonomía, intento una relación, una obligación con todos los ciudadanos y todas las empresas de esta ciudad. El que viene con un problema, el que tiene un problema urbanístico, el que quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo, cómo plantear una obra nueva de un chalé, por ejemplo. Todas esas personas hemos entendido, entiendo y seguiré entendiendo que deben ser atendidas con el técnico correspondiente, aclaradas sus dudas, aclaradas todas las cuestiones que puedan tener. Si usted a eso le llama bonomía, pues sí. La hemos tenido, creo que es la forma mejor de trabajar de cara al ciudadano y espero que los dirigentes actuales del Ayuntamiento de Leganés, de la Concejalía del Organismo, tengan ese mismo trato con todos los ciudadanos de Leganés. Es estupendo, sí, ese trato es para todos, es fenomenal. ¿Fue el trato que tuvieron con Sediasa, el Pozo? Es decir, también hicieron un informe, algún tipo de informe para ellos y lo elevaron a la Junta de Gobierno para facilitar su implantación. ¿Lo han hecho con cualquier otra empresa? Es decir, ¿han elaborado a ustedes algún informe para facilitar la implantación de cualquier empresa de este municipio y se ha elevado a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno ha evacuado informe o comunicado al respecto a la Administración que sea oportuna? O, insisto, el único caso que ha habido en toda la legislatura es el de caso de Casvega, que es a donde queremos llegar. Es decir, ¿ha habido trato de favor o de privilegio? Usted no niega, dice que a todo el mundo le trata por igual, pero con los únicos que vemos que hay excepciones, con los que hay asesoramientos específicos, con los que hay posits que aparecen de repente. Resulta que solamente hay reuniones tripartitas o cuatripartitas, que conoce usted al señor Efren, que es también al que luego le entregan los encargos de las gasolineras, es solo con lo relacionado con Coca-Cola. No me está usted convenciendo en absoluto. Bueno, entiendo que no iba a ser fácil, ¿no? Pero es que me he puesto con el mejor de mis talantes para intentar ser convencido por usted, pero no lo está poniendo nada fácil. A ver si en este turno, yo se lo ruego, y si no ya pues vamos concluyendo. Gracias. Con todos mis respetos, con hacerlo usted ya sabía que iba a ser algo imposible. Vamos a ver. Insisten en el asesoramiento especial. Yo le puedo decir 40.000 veces que no. Le puedo decir 40.000 veces que nos hemos reunido con cualquier ciudadano leganés, con cualquier empresa, a las horas que haya sido, por la mañana, por la tarde. Nos hemos reunido con todo el mundo que tenía un problema y quería hablar con nosotros. ¿Qué hemos ayudado con los técnicos al lado de decir que los técnicos les explicaran la mejor manera de conseguir su licencia, cómo tenían que plantear el proyecto? Le vuelvo a reiterar, en numerosísimas ocasiones, con cualquier ciudadano. Que conozca al señor Efraín, le he dicho que sí, como asesor jurídico de esta empresa y le he conocido en estas reuniones, que he vivido con esta empresa, como ha habido con otras muchísimas empresas, como otros muchísimos asesores jurídicos. Que si se ha presentado algún informe relativo al 161 con cualquier otra empresa, me he debido explicar antes mal, no se ha presentado con ninguna empresa, porque ninguna empresa ha venido con estas condiciones solicitando una implantación en un lugar donde la normativa urbanística todavía no estaba aplicada y cabía por la propuesta que hacía, o entendíamos que cabía, la aplicación del 161. Espero haberle conocido. Sentiría que no fuera así, pero es que otra cosa no le puedo decir. Bueno, sabe perfectamente que el 161 no dependía de ningún informe de la Junta de Gobierno. Es una voluntad propia de la Comunidad de Madrid. No necesitaba su especial asesoramiento. Es decir, que choca mucho que se disfrace también el muñeco con su labor. Ya termino. ¿Se ha sentido usted presionado o comprometido en su labor como director de urbanismo porque las cosas no salían relacionadas con Legatez, relacionadas con Coca-Cola? A nosotros nos llegaron cartas de diferentes empresarios, incluso de la Unión de Empresarios de Leganés, en los que ponían en tela de juicio incluso la legalidad, de la oposición política a determinadas cuestiones. ¿A usted esa presión o esa labor de lobby le ha sentido, le ha llegado o directamente, como usted trabajaba a favor de la implantación, pues lo único que ha encontrado ha sido para bienes por parte de determinados empresarios? No he sentido ninguna presión de nadie más que la propia de ver que los expedientes, por los motivos que fueran estos y otros, no llegaban a su fin. Nada más. La propia presión del trabajo, es decir, como podía ser el PP2, que veíamos que no se conseguía recepcionar, como veíamos que el PP5 no se conseguía recepcionar para poder entregar las viviendas exactamente la misma presión. Porque no se trabajaba o no he trabajado en favor de conseguir algo para alguien. Como, de alguna manera, me ha parecido entender de sus palabras, sino conseguir que Leganés Tecnológico despegara de una vez, que esa segunda fase se desarrollara, pues se pudiera pagar las deudas que ya se han comentado anteriormente y no voy a reincidir en ello con los anteriores propietarios. Y, simplemente, esa era, digamos, la presión que yo he podido tener. Y, por último, las instrucciones que usted recibía en su trabajo provenían únicamente del concejal y del alcalde, del concejal y del alcalde y de la Comunidad de Madrid, del concejal, del alcalde, de la Comunidad de Madrid o del consorcio. Es decir, ¿de dónde llegaban a usted las instituciones o de todos los sitios? Y nada más. Muchas gracias. Perdón. Como director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Leganés, tenía un superior orgánico, que era el concejal de Urbanismo, y uno más aún, que era el alcalde de Leganés. Son las dos únicas personas, bueno, lógicamente, a la Junta de Gobierno, que, por sus decisiones que pudieran tomar, las que podían tener, digamos, alguna influencia sobre mis decisiones y sobre mis posturas. Muchas gracias. Nada. Sí, es que… Pero, señor Recuenco… Vale. Gracias, Mejarano. Señor Mejarano. No puede esperar a su turno. Pero únicamente es por aclarar un hecho que ha surgido en esta intervención, que se han querido mezclar unos expedientes con otros, y para aclararlo y no dar pie a ensuciar más las cuestiones o intentar ensuciar más las cuestiones. Aquí se está hablando de un asesor jurídico que contrató este ayuntamiento para unos expedientes en los que fueron contratados por una comisión que se creó al efecto para entender unos expedientes de gasolineras, ¿vale?, y para sacar adelante una ordenanza de la que el secretario del ayuntamiento formó parte, ¿vale?, y tenía unas preguntas para él. Primero, ¿se contrató a estos señores por unanimidad de esa comisión? ¿Quién formaba parte de esa comisión en los momentos de la contratación? Me refiero como grupos políticos. ¿Estábamos representados todos los grupos? Es cierto, y usted lo sabe, que con posterioridad hubo un grupo político que abandonó esa reunión. Pero cuando abandonó esa reunión, ¿se había contratado ya este señor? Y, por otro lado, se ha dicho aquí que informó sobre la ordenanza de gasolineras. Únicamente se trataba de aclarar esos puntos para no… Creo que los temas de urbanismo son lo suficiente delicados y suficientemente técnicos para intentar embarronar y manchar los expedientes e intentar confundir a la ciudadanía. Creo que debemos ser serios. Es una delegación tan importante como pueden ser otras. Le gustará más o le gustará menos a la gente que puedan ser representantes políticos. Pero creo que intentar enturbiar unas cuestiones con otras cosas, creo que confundimos a la ciudadanía. Aquí se ha intentado aclarar una cuestión sobre el ganes tecnológico. Veo que, al mismo tiempo, se quieren mezclar otras cuestiones y, evidentemente, son decisiones que se tomaron, además, por unanimidad de todos los representantes políticos y el trabajo está ahí. Si se quiere también ver todo el trabajo de las gasolineras, pues constituiremos otra comisión de investigación sobre las gasolineras y no hay ningún tipo de problema. Lo siento, sobre todo, por lo del Gobierno, que, evidentemente, tienen, además, las labores de gestión. O sea, no hay absolutamente nada que esconder. Pero, evidentemente, lo que no puedo permitir, y por eso me he permitido introducir este apunte, es que se intente mancillar unas cuestiones con otras y hacer un totum revolutum que nada tiene que ver. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Recuencao. Le damos dos minutos al señor Delgado, si tiene bastante. 30 segundos. Señor secretario, cuando se contrató a este señor, ¿la sugerencia de que se contratara a Efren, partido del concejal de urbanismo? ¿Éramos conocedores o se dio a conocer o se informó o alguien sabía de que también era representante de Coca-Cola? Vale, pues no hay más preguntas. Muchas gracias por la brevedad. Señora Martínez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Oporto. Bueno, siguiendo un poco con la exposición y aclaración de todo lo que tiene que ver con el parque tecnológico, que, bueno, entendemos que durante su gestión seguía teniendo el mismo carácter de proyecto en el que se tenían que instalar las empresas tecnológicas, generadoras de empleo, respetuosas con el medioambiente, ¿se ha conseguido en la época de su gestión o cuando usted estaba ostentando ese cargo, ¿se ha conseguido esta funcionalidad del parque tecnológico? Buenas tardes. Durante los cuatro años que ocupe, primero la gerencia y después la dirección general, como bien ha dicho el anterior comparecente, el gerente del consorcio, Carlos Marciel, el consorcio había estado paralizado. Con lo cual, no hubo ocasión de, digamos, hacer lo que usted me está preguntando, de que se implantara nada, no se implantó nada en esos cuatro años, salvo esta plataforma. Se modificó la normativa urbanística, normativa urbanística que ha contado con todos los informes favorables, medioambientales, de carreteras, de suelo a la Comunidad de Madrid, todos los preceptivos que marca la ley y otros cuantos más, que los tringos de urbanismo entendieron que eran convenientes recabar. Todos esos informes se recabaron y todos esos informes de la dedicación, ya digo, de mediamente, aparte de los técnicos municipales, de carreteras, de comunicaciones, todos eran favorables a la normativa que estábamos modificando. Y esa nueva normativa urbanística, ese nuevo planeamiento, consta con todos esos informes favorables en la línea de lo que usted me ha preguntado. A partir de ahí, no se ha hecho todavía, como ha dicho don Carlos Marcel, la implantación de nuevas empresas y será en esa adjudicación de suelos, o en ese concurso que se saque en su día, cuando habrá que aquilatar más aún todo lo que ustedes, a través de sus representantes en el consorcio, entendan necesario para marcar ese carácter tecnológico y de respeto en el medio ambiente. ¿Quién toma la decisión, finalmente, de adjudicar las parcelas a las empresas que finalmente se quedan con los terrenos de Casuega? El consorcio. Eso ya creo que lo contestó antes de don Carlos Marcel, pero en cualquier caso, la adjudicación de terrenos en esta vía excepcional, o en su caso, cuando se escale el concurso, será responsabilidad del Consejo de Administración del consorcio. ¿Y quién decide ubicar a Coca-Cola en la parcela que actualmente ocupa? ¿Decidió usted dar alguna instrucción al respecto en una situación privilegiada para que la fachada quede al lado de la M40? Notita al margen. Efectivamente, Casuega está situada cerca de la M40, pero creo recordar que hay una franja de terreno intermedia, que es la zona comercial entre Casuega y la M40. Aclaración al margen. En cualquier caso, debo contestar, como en la pregunta anterior, lo que es la ubicación de terrenos corresponde al Consejo de Administración del consorcio urbanístico. Es decir, usted no dio ninguna instrucción al respecto, ni en la decisión de ubicar, ni en el asesoramiento de dónde tenía que ir esta empresa ubicada en unos terrenos concretamente. En absoluto, porque, entre otras cosas, no tenía competencias para ello. No tenía competencias para ello y, además, es objeto y es competencia de otro órgano, como es el Consejo de Administración de Leanes Tecnológico. Haciendo… Perdón. Yo también estoy un poco trastocada con el otoño. Haciendo de nuevo mención a ese interés del parque tecnológico, ¿podría usted aclarar cuál es la tecnología que aporta el almacén de Coca-Cola en el convenio que se suscribe entre el consorcio y Casvega? Del convenio suscrito entre Casvega y el consorcio, debería informarles el consorcio, porque es quien firmó ese convenio. Lamento la no comparecencia de la persona que firmó ese convenio, que sabrá los motivos, todos por los que se firmó ese convenio, los motivos tecnológicos que usted está aludiendo. Lo que yo sí dije en el informe, que es de lo que me pudo responsabilidad, es que, de la memoria del proyecto que se estaba presentando, para que se estaba presentando esa consulta urbanística, entendíamos, por lo que ese informe, por lo que ese proyecto decía, que era favorable para el empleo, que era favorable para la reactivación económica de Leganés, que era favorable, incluso económicamente, por ingresos al ayuntamiento, que tenía un carácter tecnológico por las propias características del sistema de almacenaje. Es lo que dije en aquel informe, a raíz del proyecto presentado, que me convenció a mí, pero que también convenció a todo el Consejo de Administración de Leganés Norte, con todos sus representantes, tanto de la comunidad como de este ayuntamiento. Y le sigue convenciendo ese convencimiento de la tecnología que aporta este almacén y de todo lo que acaba de exponer, después de todo lo que hemos visto. Yo me puedo referir a lo informado en el año 2012, que era cuando tenía competencias para ello, en razón del cargo que ocupaba el director general. A partir de ese momento, mi opinión, tampoco soy conocido ahora mismo de la situación plena de esos expedientes, mi opinión personal ahora creo que poco importa. Para la señora Martínez parece que sí que importa, así que si tiene bien a responder, por favor. Se lo agradeceríamos todos los presentes. Mi conocimiento es del expediente tal como se presentó, de la memoria tal como se presentó, del resultado final. No puedo tener una opinión marcada, dato que lo desconozco. Soy jurídico, no tengo. Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo desde su gestión hasta hoy día. En cuanto… Vamos a volver un poco a las reuniones. ¿Usted ha tenido reuniones con AGISA, con los almacenes generales internacionales? Una pequeña cuestión, no es que sea cuestión de tiempo, que yo no he ido a inspeccionar las instalaciones, con lo cual las cuestiones técnicas de tecnología y demás no las puedo conocer. En cuanto a su pregunta, si me he reunido con AGISA, sí, me he reunido con AGISA, como ya antes contesté al señor Delgado, como con otros muchos propietarios de suelo en Leganés, bueno, otros muchos, con bastantes propietarios de suelo en Leganés Tecnológico y en fuera de Leganés. ¿Y qué habla usted con esas empresas? Me he reunido con los que evidentemente conozco, conozco porque se han venido a presentar, con los que no conozco no me he reunido, y con esas empresas se hablaron de la situación en la que se encontraba la tramitación del planamiento, algunos de ellos propietarios que habían reclamado ante los tribunales, estos que se ha hablado antes en la anterior comparecencia, y querían saber si se iba a desarrollar el polígono, no se iba a desarrollar, plazos para desarrollar, entre otras cosas, para saber si demandaron o no al ayuntamiento y al consorcio. ¿Y sabría usted si alguien firmó acuerdos o les prometió algo a estas empresas? Firmar acuerdos con estas empresas, más allá de los convenios que firmaron en su día, no tengo constancia. Volviendo a la anterior pregunta que le ha hecho el señor Delgado sobre las reuniones que ha tenido con el pozo, ¿se reunió usted fuera de Madrid con el dueño del pozo? No. ¿Conoce usted algún viaje del concejal de urbanismo, su exjefe, a otro continente, para buscar empresas que se implantaran en el Legatec? Viajes de los concejales, incluidos del urbanismo, como el del alcalde, por razones de trabajo fuera de Leganés, de Leganés, perdón, de España, no creo recordar ninguno. Lo que cada uno haya hecho en sus vacaciones, lo desconozco como ellos desconocen lo que yo hago en mis vacaciones. ¿Sabe usted que fue de Renault Vehículos Industriales en la primera fase? No. Ahora mismo, siento contestarle así, pero no sé a qué se está usted refiriendo. ¿Sabría usted que en la primera fase se adjudicó una parcela, una compañía de jamones que se llamaba Faveiro? ¿De qué año me está usted hablando? Es irrelevante el año. Si lo conoce, lo conoce. Si no lo conoce, no lo conoce. No, es que si se ha tirado el 2011, lo siento. En cualquier caso, perdón, las adjudicaciones, reitero, no las hace el Ayuntamiento de Leganés, las ventas las hace el Consorcio Organístico de Leganés Tecnológico. En cualquier caso, solamente le estoy preguntando si sabe, no la relación que tiene que tener, si es el consorcio o quien no, quien adjudica. Estoy preguntando por el conocimiento, como las anteriores cuestiones que vengo haciéndole. No tengo constancia en este momento de la fecha, porque me bailan algunas con tanta documentación, pero si es de su especial interés, se lo haré llegar. En otro orden de cuestiones, volviendo al tema de Casvega, una cuestión que resulta bastante importante en cuanto a los metros cuadrados aportados a Coca-Cola, ahora ya sí que se puede decir Coca-Cola, con el perímetro realmente vallado. ¿Existe un informe donde realmente haya una relación directa entre el perímetro realmente vallado y lo que corresponde a los metros cuadrados que aporta Coca-Cola? Disculpeme por lo de la pregunta anterior. Deja de hacerme la pregunta. No me cuadra, he preguntado por la fecha para centrarme yo más en la contestación. Disculpeme, no lo conozco esa implantación. En cuanto a su pregunta actual, la Comunidad de Madrid dictó esa resolución por la que se aprobaba la implantación a través del 161 y las condiciones en las cuales se debía implantar. Los informes técnicos habidos durante la época en la que yo era director general, creo recordar que ninguno decía nada en contrario. Si ha habido algún informe posterior, lo desconozco. No se preocupe. Dentro del perímetro de Coca-Cola pasa un camino común en el cual debe respetarse su uso. ¿Es cierto que el Ayuntamiento ha emprendido medidas para el uso de este camino? No. Desconozco si en la época actual se han establecido algún tipo de acción o no. No lo sé. Esas zonas, como ha dicho anteriormente, esos terrenos, como ha dicho anteriormente, el gerente del consorcio no se han firmado las actas de ocupación, pero sí había una autorización por parte de los propietarios. en cualquier caso, la gestión de esos terrenos del ámbito del aneste tecnológico no es echar balones fuera, es que es así. Esa autorización la tenía el consorcio del Ayuntamiento. Bueno, luego, si hay un segundo turno, haré mención esto de nuevo. En relación al pago de las distintas tasas, bueno, aunque usted ya ha dicho que no es competencia suya, bueno, entiendo que no es echar balones fuera, pero sí echar un poco el ping-pong entre competencias a un lado, competencias a otro, pero al fin y al cabo también se trata de esclarecer algunas cuestiones. Principalmente, resulta curioso que en abril del 2012, como se ha venido, como ya he explicado antes, desde el propio consorcio urbanístico se solicita la licencia de obras y luego no es el consorcio quien tiene que tramitarlo para construir la plataforma logística, sino que se tiene que hacer la solicitud a un ámbito diferente, que es la Comunidad de Madrid, para que apruebe el proyecto de la plataforma. Dentro de toda la documentación entregada, solicitada además, no entendemos que a través de la aplicación del 161 se da pie a la instalación y a obras, se da el permiso por obra mayor para construir la plataforma logística, pero no hemos encontrado, lo digo por si sabría dónde se encuentra, el pago de esa tasa que sí que se tiene que pagar dentro del Ayuntamiento de Leganés por licencia de obra mayor para construir esta plataforma logística. Tiene constancia del pago de esta tasa porque en toda la documentación relacionada en este sentido y que sí que nos han aportado el pago de otras tasas, que luego entraré en ello, nos ha aportado dicha documentación. Vamos a ver, el artículo 161 de la ley de suelo lo que hace es que la Comunidad de Madrid y el Consejo de Gobierno se ponga por encima de la normativa urbanística local y autorice esa obra. Por tanto, digamos, viene a sustituir lo que es la licencia de obra mayor. En cuanto al pago de las tasas, no es ni echar balones fuera, ni jugar al ping-pong. Es que directamente quien emite los recibos de las licencias de obra mayor es la delegación de Hacienda. Quien cobra esos recibos es la delegación de Hacienda, no la delegación de urbanismo. Por eso, yo no le puedo decir si se giró un recibo dos, veinte por treinta de... Tengo entendido que sí se pagó, pero no se lo puedo... Yo le puedo decir que sí, que no a las cosas que son mías, digamos así, las cosas que puedan depender de mí o que yo tengo constancia directa. De lo que no es de mi competencia, porque marcadamente mi competencia no le puedo decir un sí rotundo, un sí creo, pero creo que la delegación de Hacienda le podrá dar directamente esa información, porque ya digo, son ellos quienes emiten y son ellos quienes cobran. Un segundo, perdón, señora Martínez, como solicita intervenir el señor Atienza y es relevante porque lleva los asuntos de Hacienda, pues que intervenga. Hay una cosa que es cierta, que desde la delegación de Hacienda no se aportó esa documentación respecto de la licencia urbanística, porque ya la aportó la delegación de urbanismo. Es decir, ese abono de la licencia urbanística fue una autoliquidación que aparece en la documentación que se entregó desde la delegación de urbanismo. Es decir, que sí consta y fue por una autoliquidación de la propia compañía. Muchas gracias. Puede continuar, señora Martínez. Pues el resto de cuestiones que tenía con respecto a las tasas yo creo que no tiene mayor relevancia a ponerla aquí, puesto que desde el señor Oporto o desde su gestión o los puestos que ha venido ocupando en el anterior gobierno no nos va a contestar. Entonces, bueno, sin más, creo que podemos dar este turno por finalizado. Muchas gracias, señora Martínez. Una pregunta, si tiene bien contestarme. cuando preguntan si el perímetro real de la empresa coincide con lo adjudicado o con los métodos adjudicados, Urbanismo no revisa esto en ningún caso, nunca. Lamentablemente, la Comunidad de Madrid aprobó en su Junta de Gobierno un determinado proyecto con unas determinadas medidas. A la hora de hacer la implantación, en la época en la que yo he sido director general, no recuerdo ahora mismo ningún informe técnico que dijera nada respecto de lo que ustedes están diciendo. Si ha habido algún informe posterior, evidentemente, lo desconozco. Pero yo digo que yo no he visto ningún informe en el que se estuviera manifestando expresamente lo que ustedes me están preguntando. Si no hay un informe que dice que incumple, es porque cumple. Así, es así siempre. Vamos a ver. Urbanismo no supervisa estas cuestiones. Efectivamente, Urbanismo supervisa estas cuestiones, pero que estamos hablando de un procedimiento especial. También el Ayuntamiento de Leganes, como cualquier otro ayuntamiento, da la licencia de obra mayor. Y en este caso no ha sido así. Es un sistema, digamos, excepcional en el que es la Comunidad de Madrid, que es la Junta de Gobierno, en el que establece las condiciones que ha de tener esa edificación. En los informes posteriores, que sí he dicho que han hecho los técnicos municipales, en concreto he hablado del arquitecto municipal, recordar que nada decía de que hubiera ningún error en cuanto al metro cuadrado se refiere. A ver, hay un informe en el que dice que los 30.000 metros de edificalidad se cumplen. Y yo le estoy preguntando del perímetro y digo urbanismo no supervisa, ¿por qué supervisa estas cuestiones en unos casos y en otros no? Quiero decir que Coca-Cola puede haber cogido metros de más, haber robado metros a los ciudadanos de este pueblo y urbanismo entiendo que una de sus funciones es vigilar que eso no pase. Bien, y perdeme, yo le estoy diciendo que en los informes que han hecho los técnicos municipales no se dice en ningún caso que se aprecia que haya un error en la ocupación. Evidentemente, si hubiera habido un error en la ocupación los técnicos municipales lo hubieran apreciado y lo hubieran dicho. Perdóneme que insista, señor Oporto, pero ¿no es usted quien dirigía esa delegación y por tanto quien debería haber informado o haber mandado a hacer los informes o haber preguntado por estas cuestiones? Vamos a ver, yo no voy a hacer jamás porque sería muy arriesgado y suiciada por mi parte hacer un informe técnico, evidentemente, porque yo no soy ni ingeniero ni arquitecto. En la segunda manifestación que usted hace le estoy diciendo que fueron los técnicos municipales e hicieron el informe correspondiente sobre la implantación y en ese informe yo no recuerdo que en ningún caso dijera que se había ocupado más terreno de que se debía ocupar. Tampoco menos, pero a usted no le choca y no es usted la persona responsable en última instancia el responsable político de garantizar que no se hurten metros a los ciudadanos de Leganés? Vamos a ver, si el técnico correspondiente que es el responsable técnico acude al lugar y elabora un informe diciendo que está correcto... No hay ese informe, yo no lo he visto. Si existe debería hacerlo... Yo no lo debería corregirme, pero ese informe no existe. Yo no le puedo hacer llegar ningún informe. Pero, insisto, ¿no era usted el responsable último de que se supervisaran estas cosas? ¿Sí o no? Si es muy sencillo. Le estoy diciendo que el responsable de mi labor era clara y el responsable de decir técnicamente si cumplía o no cumplía no es el director general, es un técnico del Ayuntamiento de Leganés y lo que dice un técnico digamos que es palabra y si el técnico está diciendo que está cumpliendo el director general no puede decir ni que cumple ni que no cumple porque es el técnico quien tiene esa responsabilidad. Lógicamente no voy a decir una cosa diferente a que le diga el técnico y a mí me consta que el arquitecto municipal visitó la obra y dijo que estaba en condiciones y que se ajustaba a lo autorizado por la Comunidad de Madrid si el arquitecto municipal está diciendo que esto se adecua a lo dicho por la Comunidad de Madrid no hay más que decir. Si en materia de perímetro existe ese informe yo lo desconozco pero usted está siendo grabado. Me parece muy bien y yo lo estoy diciendo que el informe que hay es del arquitecto municipal en el que dice que ese estoy hablando de memoria han pasado ya algún año el que dice que la construcción de esa plataforma se ajusta con lo estipulado por la Comunidad de Madrid ese informe constará en la delegación de urbanismo yo no puedo ahora facilitar ese informe porque no tengo competencia alguna para recabar ese informe. Señor Atienza tiene usted la palabra. Lo tiene abierto por continuar con este mismo asunto que ha iniciado el señor presidente pero yo creo que sí es conveniente aclarar. Me imagino que se está refiriendo ahora mismo a los informes que aparecen en la licencia de primera ocupación porque la de obra mayor evidentemente no existe. Sí, evidentemente en los informes de licencia de primera ocupación porque es que informes de obra mayor no existe porque ya ha explicado en varias ocasiones que es la Comunidad de Madrid la que dice hagas esto y autorizo a que se haga esto. ¿Qué ocurre? Que los técnicos municipales posteriormente una vez hecha la obra dicen se adecua o no a lo que ha dicho la Comunidad de Madrid y en este caso ha dicho que se adecua. Bueno, entonces estamos hablando de que el Ayuntamiento se enfrenta a una situación sobrevenida cuya primera noticia que tiene es cuando se solicita la licencia de primera ocupación puesto que la licencia de obra mayor evidentemente no ha participado en el Ayuntamiento. Eso quiere decir que el arquiteto municipal a lo que se enfrenta es una realidad es decir a algo ya construido ¿no? Lógicamente al aprobar a la Comunidad de Madrid una determinada implantación con unas determinadas condiciones el Ayuntamiento de Leganés lo que tiene que hacer es adecuar como he dicho antes el planamiento a eso que ha aprobado la Comunidad de Madrid y los técnicos municipales comprobar a posteriori si verdaderamente se ha hecho lo que la Comunidad de Madrid ha dicho que se tenía que hacer. Es decir que si hubiera un exceso de ocupación quien ha de detectarlo es el consorcio urbanístico o quien tiene que detectarlo es el Ayuntamiento de Leganés en caso de que efectivamente existiera ese hipotético exceso de ocupación. el consorcio urbanístico tendrá que velar por la parcela que en su día pues se estableció para esa implantación a partir de ahí el consorcio no tiene técnicos para ellos serían los técnicos bien de la Comunidad bien del Ayuntamiento de Leganés los tenían que comprobar esos extremos. ¿A usted durante su su mandato le consta que existiera algún tipo de denuncia de algún propietario o de algún particular respecto de exceso de ocupación? Ahora mismo no recuerdo ninguno. Bueno pues continuando yo creo que era conviviente aclarar aclarar esto para que todos lo tengamos claro porque efectivamente a mí tampoco me consta que exista algún tipo de denuncia o algún tipo de motivo entonces yo me imagino que el arquitecto municipal efectivamente empeó un informe respecto de los planos que le llegaron y los planos que le llegaron es la realidad que hay y la realidad es lo que se ha construido lo que se ha efectivamente ocupado y es una licencia de primera ocupación y por lo tanto estamos hablando de la viabilidad vamos de la viabilidad estamos hablando de algo sobrevenido vamos que es lo que quiero decir es decir algo que ya está hecho y ejecutado y por lo tanto el ayuntamiento por ese acuerdo de la Comunidad Madrid no nos queda otra que regularizar y normalizar de hecho yo no sé si fue en su mandato o fue a inicios de este pero sí que se ha elevado a Catastro un expediente precisamente para que la Dirección General de Catastro regularice esta situación que efectivamente no contempla precisamente porque la huella de Casvega no coincide con las parcelas que la Dirección General de Catastro tiene alta no sé si fue en su mandato o en el suyo pero sé que se ha elevado esa consulta creo que ha sido en este mandato pero evidentemente como habrá que hacer con el resto del polígono cuando se urbanice las parcelas nada van a tener que ver con las inicialmente catastradas de todas maneras yo creo que usted aquí no está sentado solamente por su condición de técnico sino que nosotros siempre hemos considerado que tanto cuando era usted gerente como director general es un cargo técnico político es decir tiene ambas ambas caras entonces yo creo que sí también su opinión aunque sea personal también yo creo que nos importa a todos los miembros de esta comisión comisión de investigación a nosotros lo que nos preocupa es precisamente como hice en la intervención con el comparecimiento anterior es que dan la sensación de que o todos o algunos conocían el proceso desde el inicio o Coca-Cola Casvega EcoPlattform nos ha tomado a todos el pelo yo creo que eso es lo que estamos aquí para dimir es decir cuando Casvega que fue cuando se inició este proceso presentó al ayuntamiento como usted ha dicho una consulta urbanística para la implantación se le dijo que efectivamente no cumplía en ese momento los requisitos aunque si es verdad que se inició un expediente de modificación para que precisamente se pudieran cumplir dichos requisitos y lo que se nos vendió de manera continua a la oposición es que eso garantizaba la creación de puestos de trabajo eso convenció a algunos grupos políticos para que votaran a favor la aprobación inicial y saliera adelante a otros nos medio convenció porque es verdad que no estamos de acuerdo con el tipo de polígono al que se estaba llevando pero no votamos en contra y precisamente mi grupo político se abstuvo para no entorpecer la creación de puestos de trabajo la realidad ha sido muy diferente la realidad ha sido que una vez implantada la empresa Casvega no solo no apenas ha generado puestos de trabajo en el municipio sino que ha destruido puestos de trabajo en el municipio vecino es decir que da la sensación de que a todos nos han engañado ayuntamiento comunidad de Madrid y consorcio urbanístico entonces yo creo que la tarea de esta comisión de investigación es precisamente ir ahí es decir hay alguien que lo conocía o no se conocía en absoluto yo recuerdo declaraciones del alcalde de que esto iba a traer 500 puestos de trabajo lo mismo también es verdad que era una cifra muy reiterada porque cuando también anunció para volver a convencernos de ese voto favorable para que saliera la aprobación inicial adelante de una modificación de que Pozo también iba a traer 500 puestos de trabajo era algo bastante recurrente entonces mis preguntas van a ir encaminadas hacia ese sentido es decir cuando si no he malinterpretado corrígeme pero tal y como lo he interpretado yo es que cuando se hace ese informe negativo respecto de la consulta urbanística esa propuesta suya que se eleve a la Junta de Gobierno local la posibilidad de acudir al artículo 161 entonces me imagino que eso lo haría en base a documentación ¿qué tipo de documentación o qué tipo de entrevista o qué tipo de conversaciones tuvo usted con la empresa Casvega para que le convenciera para llevar ese asunto a la Junta de Gobierno local? Sí, vamos a ver le agradezco mucho su interés por mi opinión creo que es excesivo vamos a ver no se hizo una modificación para Casvega ni para no la modificación de Leganés de la segunda fase del tonológico no tenía más razón de ser en su inicio que conseguir pagar con la segunda fase lo que se debía a la primera a los propietarios de la primera por eso se amplió el ámbito se hizo la sectorización con esa finalidad por lo tanto no es que se hiciera esa modificación de cara de tal manera que evidentemente un plan parcial un proyecto de expropiación lo que son documentos urbanísticos no se tardan 15 días en hacerlo se aprobaron inicialmente previo a o en esas en esas fechas pero se llevaba desarrollando un trabajo pues desde el 2011 ¿qué documentación se utilizó para llegar a tener ese convencimiento de que sería interesante esa implantación? el propio proyecto que se presentó con la consulta urbanística los datos que se daban los datos que se recabaron de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Leganés los datos económicos que conocemos aunque no gestionemos nosotros los impuestos que se va a derivar para el municipio tanto en la adquisición de suelo construcción licencias y el desarrollo normal de la actividad fue eso lo que nos llevó a ese convencimiento en cuanto a las opiniones políticas de la declaración del alcalde y demás son opiniones políticas que prefiero dejar sobre los concejales que es más su responsabilidad que la mía yo lo creo relevante porque es verdad que me imagino que el expediente no solamente sería por Coca-Cola por supuesto y aunque no sería la modificación por el pozo digo las prisas que nos metían a los concejales para su aprobación y es verdad que algunos grupos políticos en esa aprobación inicial se les convenció incluso dos grupos políticos votaron a favor junto con el Partido Popular la primera vez que se trajo a este pleno y un solo grupo político votó a favor para obtener esa mayoría absoluta me parece que fue a la cuarta vez es decir se utilizaban razones políticas para convencernos de esa prisa por aprobarse y uno de los argumentos que utilizaba el equipo de gobierno del que usted también formaba parte como técnico político era precisamente la generación de esos empleos que luego no hemos visto por eso le preguntaba entonces si me imagino que la consulta urbanística se referiría a la inversión y al edificio pero no a un proyecto social yo no me imagino un proyecto social entendido en su sentido amplio en este caso en el sentido de generación de puestos de trabajo no creo que esos datos estuvieran en el expediente de consulta urbanística entonces de ahí si como usted ya ha dicho que fue el que elevó a junta de gobierno local el acuerdo era por si le habían hablado a usted de generación de puestos de trabajo o como aparece o tan solo como aparece en el documento del consorcio urbanístico del convenio del consorcio urbanístico como usted tiene acceso es el interés que tenía desmesurado Casvega o Madrid Ecoplasform por tener una plataforma logística debido a ese cambio que iban a realizar respecto del es decir un interés permítame decirlo exclusivo de la propia compañía es decir ahí yo no veo generación o sea interés del ayuntamiento salvo el de que va a haber una empresa que nos va a invertir o sea de la que vamos a ingresar 500.000 euros en ICIO más lo que corresponda respecto del del impuesto de inmuebles basuras industriales y demás es decir yo no veo ahí otro interés por eso le preguntaba que puesto que los argumentos políticos que utilizaba tanto el señor Recuenco como el señor Gómez en su momento era la generación de puestos de trabajo si antes de su elevación a junta de gobierno local usted tenía conocimiento de eso por alguna reunión con Casvega o por algún documento que le han aportado Lamento decepcionarle pero yo la relación que el conocimiento que tenía evidentemente lo que hemos comentado antes la posibilidad de beneficio económico para el ayuntamiento que podía suponer esa implantación que lo decíamos expresamente en ese en ese informe lo que podía servir de revitalización económica para la ciudad de Leganés la llegada de una empresa grande y también creo recordar que en ese proyecto que se presentó si se hablaba de la generación de empleo y esa mención a la generación de empleo fue lo que bueno insistir nos llevó tanto a mí como al concejal en su momento a tener esa idea favorable a que se podía fomentar el empleo como a todos los miembros del consejo de administración de Leganés tecnológico que votaron a favor de la implantación ya finalizar solamente con una opinión y que luego por supuesto usted puede puede responder entonces tengo la sensación de que efectivamente todos fuimos engañados porque todos pusieron el afán en que esto prosperara porque se veía venir generación de 500 puestos de trabajo para la ciudad de Leganés y una inversión de 30 millones de euros que podía repercutir en beneficio de la ciudad no solamente por el motivo de generación de empleo sino también por otros motivos pero el resultado final ha sido que ni se han generado puestos de trabajo en Leganés porque al final está tan informatizada y tan esta tecnológica ese almacén que apenas necesita mano de obra ni siquiera no cualificada también se la modificación ha tenido conflictos con los transportistas incluso ha habido autónomos que se han quedado fuera precisamente por este nuevo sistema de reparto que tiene esta empresa y en pro indirecto pues tampoco ha generado absolutamente nada es decir vamos tengo la sensación de que ustedes se deben de sentir hoy engañados por la empresa Casvega porque ustedes le fomentaron no sería la palabra pero ustedes sí que incentivaron el que se saltara precisamente el trámite más largo del ayuntamiento para ir a un trámite urgente como es el de la Comunidad de Madrid y además como ha dicho el señor Delgado que en eso estoy de acuerdo es un trámite que está más pensado para que lo utilice la propia institución para agilizar sus proyectos y no tanto para que lo utilicen instituciones privadas pues tengo la sensación de que ustedes hoy lo que se tienen que sentir es engañados por la empresa Casvega Eco Platform o Coca-Cola porque no han cumplido esas expectativas por las que ustedes tomaron una decisión que a la postre parece equivocada Muchas gracias antes de cederle la palabra al señor Recuenco quería que me solucionase una duda vamos a ver el señor Atienza acaba de decir que hay una diferencia en metros entre la huella bueno déjame acabar entre la huella o la primera ocupación o el informe de primera ocupación y lo que parece que en los papeles se concedía bueno y el sí por favor yo lo que he dicho es que las parcelas que tiene Catastro son diferentes a la huella que ha dejado Madrid-Ceco Platform para entendernos es decir Catastro tenía las parcelas de los antiguos propietarios que era por lo que nosotros cobrábamos precisamente el impuesto de bienes inmóviles Madrid-Ceco Platform se ha instalado de manera transversal en las parcelas y ocupa algunas parcelas ocupa las cupas completas otras parcelas o lo ocupa la mitad otras parcelas se ha dejado un poquito sin ocupar debido a la huella de la esta eso es lo que está aclarando la Dirección General de Catastro y por lo que se dice en el informe pero no que se corresponda el número de metros diferentes porque eso desde Hacienda desde luego no lo vamos a medir ya nos dirá Catastro efectivamente la huella es apta los números de metros ocupados y el número de metros construidos es Catastro quien nos lo va a decir el Ayuntamiento de Leganes lo que ha hecho este Ayuntamiento es decirle a Catastro que haga ese informe y por lo tanto que nosotros también que eso nos va a venir muy bien porque nosotros vamos a poder cobrar el impuesto de bienes inmóviles en condiciones una vez que está finalizado el expediente de Catastro Bien continúo a mí me surge la siguiente duda parece que existen pocas certezas de que se confirme de que haya ocupado el sitio o el terreno o el espacio bueno por lo menos no hay ningún informe a mí me gustaría que me contase a cuánto está el metro cuadrado y si es una práctica habitual en urbanismo es decir porque no me lo puedo sigo sin dar crédito a que no se confirme que la empresa haya ocupado solo lo que podía ocupar y no más ni menos más y menos como cuando ha dicho algún ponente anteriormente parece que también pasaba un camino por allí que tampoco se ha respetado entonces y luego segunda cuestión usted dice que había informe favorable de carreteras creo que omite parte de la información porque carreteras condiciona las salidas a que haya un informe técnico que sea aprobado por carreteras que por ahora no está es decir hoy no tenemos la certeza de que la salida la E42 y la entrada se vayan a hacer bueno prefiero que me la aclare él y luego doy palabras a los dos eso es que la última junta de gobierno local es decir la presidida por nosotros es la que ha aprobado precisamente la autorización para eso es decir que ya están todos los trámites finalizados y usted los ha podido consultar puesto que ese ese expediente ha sido aprobado en la última junta de gobierno local la celebrada el martes señora se está despistando perdón entonces perdón nos estamos refiriendo a que hay un informe de carreras que condiciona de carreteras que condiciona la posible ubicación de una salida de un carril de una vía de servicios a un informe técnico que tienen que entregar y que hasta que no esté ese informe técnico no sabremos si el polígono va a tener salidas a la 42 es decir lo que no sabemos es si la instalación de un parque de un almacén en Leganés va a perjudicar seriamente a los vecinos en el sentido de que el tráfico rodado va a aumentar los atascos van a ser superiores es decir que el proyecto no solo era humo sino que no solo nos ha costado dinero sino que además es claramente perjudicial para los intereses de los vecinos y las vecinas entonces como él ha dado una información que yo creo que no se corresponde con la realidad exactamente quiero que me conteste si conoce mi realidad eso es ya sabéis que nosotros vivimos en una realidad y vosotros en otra es igual quiero que me conteste si desconoce este informe de carreteras o que si simplemente se le ha olvidado vamos a ver son varias cosas creía que el señor Atienza se lo había explicado suficientemente tanto ahora como al inicio de su intervención una cosa es que la huella actual de Casvega no se corresponda con el catastro porque más la daríamos si se correspondiera como la huella de la empresa Pepe que mañana se implante en el tecnológico tampoco coincidirá porque son las parcelas que existían en el 1900 en el 1800 claro no concordará nunca precisamente porque lo que se hace es una reparcelación y se crean parcelas diferentes que no van a coincidir nunca con las originarias y es el catastro el que establece esas medidas también el señor Atienza al principio de su intervención creía que había quedado claro que la comunidad en Madrid establece la implantación de una de esta plataforma logística en unas determinadas medidas el Ayuntamiento de Leganés no hace inspecciones en esa obra mayor porque no es otorgada por el Ayuntamiento de Leganés dado que lo sustituye ese acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es a posteriori cuando ya está terminado el edificio cuando los técnicos municipales van a comprobar si lo construido se corresponde con lo autorizado o lo ordenado por la Comunidad de Madrid y los técnicos los técnicos municipales comparecieron e hicieron el informe correspondiente no hablamos de lo construido sino de lo ocupado de lo ocupado de la huella de acuerdo de lo construido lo ocupado es decir la Comunidad de Madrid ha dicho hágase esto y los técnicos municipales una vez terminado van y ven si se ha hecho eso y los técnicos municipales en la época en la que yo fui director general no me consta que hubiera ningún informe que dijeran que estaba mal sino al contrario que estaba bien si el técnico municipal que es quien da fe quien digamos está por ley otorgado que debe controlar y debe decir si está bien o mal dice que está bien ni un director general ni un concejal ni un alcalde ni nadie salvo un juez podría decir lo contrario en cuanto a lo de informe de carreteras no no me ha olvidado lo que pasa es que está usted hablando está usted con todos mis respetos mejorando cosas la salida a la A42 a la carretera de Toledo efectivamente lo recoge un informe en el que creo recordar que hablaba un informe cuidado que la salida del A3 se ejecutaría y se aprobaría en el momento que estuviera hecha se hiciera la tercera fase no la segunda fase y estamos hablando del planamiento de los informes para los planes parcial para el proyecto de urbanización de la imitación y expropiación y sectorización pero esto en los tres anteriores de la segunda fase el informe de carreteras recordar que si hace mención a eso y hace mención también a que habrá que argumentarle en el momento de la concesión de las licencias que no hemos llegado a ese momento las viabilidades de las salidas de las salidas de polígono bien a la carretera de Caravante del a la zona de lo diré de la Nes Norte o sea que se le acredita carreteras en el momento de las concesiones de licencias que creo que por desgracia queda un poco habrá que acreditarle y demostrar eso a carreteras eso es lo que dice ese informe el resto es favorable pero reitero no respecto a la 42 que será un problema que este ayuntamiento tendrá cuando o no cuando estemos en la tercera fase muchas gracias señor Oporto señor Recuenco están hablando del informe del arquitecto existe un informe de 3 de diciembre del 2014 del arquitecto municipal que por un lado como bien ha dicho usted presidente se hace referencia al edificio que la ha visitado y dice que se ajusta pero también dice que en el terreno que se pretende implantar la actividad mencionada está dentro de la delimitación de la segunda fase prevista para el desarrollo del sector urbanístico paudoso autovía de Toledo Norte a día de hoy este sector no dispone de planamiento parcial aprobado definitivamente ni de proyecto de urbanización no obstante en cumplimiento del 161 a instancia de la consejería competente de urbanismo el gobierno de la comunidad de Madrid ha apreciado el interés general que exige la ejecución del proyecto aprobó las obras y la implantación de uso precisando los términos de ejecución lógicamente si estamos hablando de la aplicación de un procedimiento especial pues a partir de ahí no se va a ajustar a los parámetros urbanísticos ni de parcela mínima ni de ocupación mínima cuando se redacte que por eso he preguntado cómo van el resto de instrumentos de gestión urbanística cuando se redacten el resto de instrumentos de gestión urbanística es decir la apropiación la parcelación correspondiente se tendrá que adaptar la parcela correspondiente el papel a lo físico y lo físico al papel en esos momentos hasta entonces es imposible entonces no me alegro y estoy intentando darle la información y aclararles todas las cuestiones que tengan las que pueda ayudarle desde mi modesta opinión pero evidentemente veo que se enmarañen una serie de contextos que hombre yo agradecería que el director general actual también pudiese intervenir e intentar aclararlos desde el momento que la Comunidad de Madrid decide implantar un edificio en unas determinadas condiciones el resto de documentación urbanística se tiene que adaptar a esa decisión no lo vean estos ustedes como un procedimiento al uso de que existe una parcela y yo voy a pedir una licencia con esa parcela no es que justamente al revés nos gustará o no nos gustará se aplicará o no se aplicará es una excepción se tomó esa decisión y evidentemente un tribunal vuelvo a decir avalado que la decisión está tomada correctamente en cuanto al acceso de la carretera 42 creo que se lo han explicado perfectamente si no lo ha entendido insisto pero yo creo que lo ha entendido tiene suficiente capacidad para entenderlo muchas gracias señor Recuenco bueno no sé si se quiere proceder a otra ronda de preguntas entiendo que breves supongo izquierda unida no está señor Egea tampoco quiere hacer uso de su turno el partido popular entiendo que ya la ha hecho señor Delgado gracias presidente con la máxima brevedad escuchando a todos muy atentamente me queda la la impresión señor Porto que el 161 se convierte en una especie de carta blanca de comodín de patente de corso para todo y eso no es así y no podemos engañar a los ciudadanos al respecto el artículo 161 como bien ha dicho y no se lo he dado la razón facilita o faculta como una especie de licencia de obras ¿no? de obra mayor es únicamente eso no que no pague no que haga lo que le dé la gana no que nos ajuste que es lo que terminamos uno interpretando escuchando diferentes ponentes sobre todo del anterior equipo de gobierno el 161 no es un comodín no es una patente de corso para todo tiene que tener un control aparte de que ya llegaremos al control judicial cuando corresponde el Supremo seguramente también nos aclarará muchas cosas y sentará jurisprudencia al respecto pero mi pregunta señor Oporto me consta que hay un expediente de petición de obras de acondicionamiento puntual por parte de Casvega Ecoplatform Coca-Cola al cual o a ese expediente que yo sepa no se ha girado ninguna visita y no sabemos si se está haciendo conforme al planeamiento al urbanismo a la normativa que sea específica y no me vale la excusa del 161 porque por esa regla de tres Coca-Cola implanta ahí un almacén nuclear y como es el 161 pues se monta un almacén nuclear o hago un campo de fútbol o hago lo que me dé la gana no es decir una cosa es la licencia puede decir primigenia que se otorga de esa manera agilizando todos los trámites y luego que uno allí haga lo que quiera mi pregunta es ¿ha habido algún control o algún seguimiento por parte del ayuntamiento por parte de la educación de urbanismo a esas obras menores a esas modificaciones que se han ido solicitando y que no se han autorizado al respecto? Siguiente pregunta aunque ya está contestada por los documentos no consta ningún expediente de inflación urbanística es decir no se sabe si se han hecho aunque tiene toda la pinta que sí pero lo que está claro es que no se han girado visitas y en el caso de que se hayan girado que está por ver no se ha abierto ningún expediente de inflación urbanística y para terminar dice usted que en su gobierno siempre hacían lo que decían los técnicos claro por eso el señor titular de la oficina de apoyo a la junta de gobierno y la señora interventora cuando pusieron reparos y pegas al plan parcial relacionado con Legatec fueron cesados ¿cierto? no es cierto me confirma usted que hubo dos no dos técnicos dos habilitados nacionales que pusieron serios reparos a como se estaba planificando el tema de Legatec y que la contestación tan respetuosa a parte del gobierno de la labor de los técnicos fue cesarlos y nombrar a otros para que facilitaran esa tramitación urbanística nada más muchas gracias sí muchas gracias le voy a dar toda la razón del mundo el 161 no es una patente de curso no se puede hacer lo que quien haya presentado esa propuesta quiera hacer se tiene que hacer lo que el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid apruebe y eso que apruebe es digamos la licencia como he dicho antes de obra y eso es lo que tiene que hacer que la comunidad el consejo ha autorizado una almacén nuclear pues habrá autorizado un almacén nuclear nos podrá gustar más o menos estaremos en contra o no pero es lo que ha autorizado el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid a partir de ahí que han hecho los técnicos del ayuntamiento de Leganés como hace un momento el señor Recuenco ha dicho respecto del informe al que yo me refería comprobar que lo que se ha hecho corresponde con lo autorizado o lo ordenado por el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid yo me remito al informe del arquitecto si con posterioridad se han hecho más cosas pues entiendo que por los responsables de urbanismo se girarán las visitas oportunas y se pondrán las sanciones oportunas de eso no me cabe ninguna duda en cuanto al respecto de los técnicos municipales de la opinión de los técnicos municipales permítame que le diga que es que yo a usted le digo una cosa y es tremendamente hábil para llevarla donde usted quiere yo le he hablado del respecto digamos la cual ha sido y además a contestación de una pregunta suya la actitud con los ciudadanos por parte de este director general y por parte de los técnicos del ayuntamiento de eso es lo que yo le he hablado que el alcalde que otro concejal tomar una actitud o tomar una actitud yo no he hablado de eso con lo cual usted me lo muy hábilmente me lo cambia de tercio pero no voy a entrar a eso a eso que usted pretende en cualquier caso si es cierto que el planamiento urbanístico se llevó al pleno en varias ocasiones como bien ha dicho el señor Atienza y precisamente en esa línea de actitud que teníamos en esa delegación personalmente me senté con los técnicos redactores con los técnicos del ayuntamiento de Madrid y página por página línea por línea de los proyectos se estuvieron viendo qué problemas podía un técnico qué problemas podía haber otro técnico qué solución daba el equipo el poder redactor hasta que se volvía a presentar salvando todas esas entonces digamos problemas o cuestiones no claras que establecían los técnicos de urbanismo y así se actuó en la delegación de urbanismo otras cuestiones ya valoración política que le dejo usted muchas gracias señora Martínez no interviene vale pues creo que ha finalizado usted quiere intervenir se ha oído la tienza perdone pues parece que ha intervenir y finalizado su comparecencia muchas gracias gracias por venir y bueno pues hasta la próxima si tiene que haber otra próxima soy de disposición bueno ahora tenemos ahora tenemos dos posibilidades tenemos que debatir los documentos que habíamos puesto podemos hacer un descanso de diez minutos para tomar un café o lo que sea o podemos continuar en otra sesión como decidamos nosotros venga hecho vale bueno vamos a suspender la sesión nos vamos a citar para este miércoles siguiente no al otro vamos a solicitar la comparecencia la puerta habíamos dicho tres yo voy a añadir un cuarto ahora decir lo que os parece estas tres personas serían Juan Manuel Lizar y Turri que era director general de Casvega Víctor Urrutia Efren Arenas y vamos a añadir a Víctor Rufat y a Juan Carlos Asenjo el presidente del comité de empresa de Casvega a ver Juan Manuel Lizar y Turri Víctor Rufat Víctor Urrutia Efren Arenas y a Juan Carlos Asenjo o sea yo supongo que va a haber alguno que no venga pero bueno o sea que no parezcan tantos vamos a hacer la sesión comenzará a las cinco de la tarde si a todas y a todos nos parece bien y además la vamos a retransmitir que esta no se ha hecho y parece que no yo me he enterado a media eso es y entonces damos por concluida la sesión a las 17 horas el miércoles este no que sería el día 21 si no me equivoco si creo que si no se puede hacer este miércoles porque necesitamos 10 días para citar a las personas que vayan a asistir a hablar con ellos el día 22 correcto si no se ha hecho así Gracias.